Tenemos labor parlamentaria y 9 y cuarto, más o menos, tenemos sesión extraordinaria donde se va a dar ingreso a los contratos. Y bueno, pasarán a la comisión respectiva y después cada bloque estudiará los mismos y en otra sesión se tomará posición, ¿no es cierto? Más allá del envío de los contratos, el gobernador quiere hablar con los diputados, así que iremos a escuchar a ver qué es lo que nos va a decir. Nosotros entendemos que este tema excede la política partidaria, es una política de Estado, así que por lo tanto lo vamos a tomar con la seriedad correspondiente y con la responsabilidad que significa tomar posición en este sentido. Así que antes de fijar una posición, que a mi entender excede la opinión de 10 diputados, sino que va a tener que estar también la opinión de las autoridades partidarias y de especialistas en el tema. Nosotros vamos a consultar a nivel nacional a especialistas como Jorge Lapeña, que fue secretario de Energía del doctor Alfonsín, que nos van a poder dar un panorama más claro sobre los contratos en sí. La decisión tiene que estar antes de mediados de marzo, o sea que nos queda todo el mes de febrero. Así que lo que queremos es estudiarlos debidamente y después... Nos hubiese gustado tener un poco más de tiempo para analizarlos, pero bueno, lo mandó ahora el gobernador, tenía sus facultades, y ahora vamos a agilizar nuestros tiempos para tratar de ver si antes de fin de mes lo estaremos tratando a lo mejor. Desde que se conoció la llegada de los contratos a la Cámara, se habla de esta interna que hay dentro del partido gobernante entre el compromiso peronista y el vernismo, que se puede llegar a traducir a la Cámara de Diputados, sobre todo en este tema que le interesa a uno de los candidatos a gobernador para las próximas elecciones. ¿A usted le parece que esto se puede dar? Y bueno, una buena pregunta para hacerle a los muchachos, pero como están las cosas, creo que a lo mejor se podría dar, pero me parece que, como le dije al principio, estas son políticas de Estado, y bueno, habrá que analizarlas, esto no es un tema para tratarlo a libro cerrado. El gobernador mandó un borrador, digamos, de contrato, y nosotros lo analizaremos y fijaremos nuestra posición. En nuestro caso, no vamos a poner en juego nada que perjudique a la provincia de La Pampa, más allá de nuestras posiciones políticas partidarias. Así que creo que en los diputados del justicialismo tampoco va a primar más los intereses de la provincia que los intereses de un sector interno.